Ya, el terreno está bonito, estamos viendo nosotros aquí a detalle También está, más que todo está a la venta principalmente Y también está a la renta, a la renta, o sea dos cosas ¿Sea que se vende o sea que se vende? Principalmente se vende, ya hicimos un video con toda la información necesaria Este, ahorita pues como me estaban comentando Ken, de que ellos están digamos viendo la posibilidad De una vez alejarse o como vos, de que los problemas no los dejan tranquilos Entonces en esta área pues hay una persona que está pidiendo Que posibilidades hay, rentarles una casa a ellos por seis meses Entonces, viéndose que aquí es una área cerca al pueblo Entonces está viendo también las posibilidades de que se le va a mandar este video a la persona A ver que opina verdad, porque ellos al final son los que hacen las donaciones Yo le pregunté a Marvin y a Kenneth y ellos estaban dispuestos a ir a ver una casa que están rentando allá Y ellos dicen, si me lo vamos Ya están aquí Entonces podemos pasar a ver que es una casa muy bonita Que aparte de que está en renta, está en venta Entonces principalmente como les digo, en venta Pero como, a veces la venta toma un tiempo No es instantánea Ustedes a la misma vez dijeron que se podía rentar si ellos querían Y bueno podemos mostrar, tiene agua, tiene luz, tiene drenaje Tiene este, más que todo, casi todos los servicios necesarios Podemos pasar adelante también si, si tiene luz, se hace todo Tú le ves lo que está incluso equipado Lo rentan incluso equipado por si quieran Solo que el precio, dijo que aumentaba más Este, imagínate Obviamente va te pone todo eso a disposición Estufa, microondas, refri, sala, camas Entonces como ellos dijo, miren yo no puedo rentar así todo Pero tiene otro precio Entonces obviamente aumenta considerablemente Casi la mitad de lo que cuesta la renta ¿Por qué? Porque le están rentando incluso a los muebles Porque incluso si ustedes lo llegan a dañar Entonces ellos ya están comprometidos en otro tipo de gastos Entonces, no sé cómo ven la casita ustedes aquí ¿Cómo ven ustedes, Kaylin y Marvin? Yo ahora miro bien bonita porque está bien Pasa que vean los partes, ¿cómo estamos? Ordenadita se ve Calidad se ve bien Este es el principal, este es el secundario Digamos como para los niños y el abuelo Sí, está bien bonita La cocina, mira más, grande, más que todo Con sus baños, digo sus baños Con sus pilas Mira aquí, está bien bonita Se llama flash y se pone aquí Mawit Porque bien, mira vos aquí Tres campos caben al suelo Una tu hija, tu hijo Y tu abuelo, una Digo, digo tu suegro Deja de la casa en el piso, lo estoy mandando No, dejo tu suegro, tu hijo Y tu hija, que es la que todavía está más chiquita Más pequeña Sí, pero si te puedes dar cuenta Ahora vamos al principal Vamos a pasar al principal aquí a este lado Mawit Mira, vos sentías que en un lugar así Te sigue tu suegra, vos te siguen los problemas o no? ¿Qué opinas vos? Pues no creo Porque en primer lugar aquí está distanciado de la aldea ¿Pero ella conoce esta área o no? No ¿No conoce esta área? No Porque ustedes vivieron para allá abajo Ellos vivieron en el área donde, bueno, no cerca, verdad, pero estaba muy cerquita En el área donde fuimos a ver el primer terreno Por ahí estábamos casi cerca Aquí ha estado más alejado Sí, aquí sí, ya está más retirado Ya está un poquito más retirado Sí Entonces, mira, pues Marvin Esta persona se contactó con Cachilla Cachilla no pudo venir hoy Este, ha estado, digamos, al pendiente De que quiere hacer una renta Digamos, por seis meses para ustedes Hay otra persona también Que eso quiere apoyar a ustedes con renta Y con algún negocio Es solo que en esta área, pues Tendrías que empezar de cero Porque no conoces a nadie Sí, la verdad que sí Esas son dos, son dos personas Pero yo agradezco mucho, mucho el apoyo Que le están queriendo brindar a aquel Porque si se dan cuenta Ellos apenas están pasando lo de la suegra Pasando lo de todo, va La separación que tuvieron Entonces, ya están ellos como En un nuevo comienzo, juntos Tratando de ver, a ver hasta dónde, hasta dónde logran Y ya que esas personas están diciendo eso Pues, a mí me contactaron Y me dijeron, fíjense que aquí hay una casita a la venta O bien podemos rentarlo Entonces, les dije yo, miren, ¿cuál sería lo principal? Venderla Principalmente venderla Entonces, yo les dije a Mare, mirá O sea, que hay una casa que está en venta y en renta Hay una persona que te quiere ayudar con eso Anda a verlo Y si la persona que va a ver este video Le parece muy bien y dice que sí Y ellos tantean que sí se anima Pues, digamos de que Ya estarían, digamos En contacto con esa persona Para ver qué decide al final La casita está bonita Está bonita Aquí es la que se saca, la bonita Está bonita Está equipada, dice, por si querés Sí, mira Para guardar de una vez la ropa Zapatos Sin mover camas ni nada En primer lugar no teníamos No teníamos más que tonpas Para el dinero, para la renta Pero ya que eso que me estás comentando Pues, sería bueno Que nomás, primeramente La persona Si es que no nos apoya Pues nosotros Pues ya nos Vos tanteas Marvin Porque esta Ponerte a pensar Esta persona te va a ayudar Te va a ayudar con seis meses Nada más Después en adelante Vos tenés que ver Cómo le haces O sea, ella te está tirando El primer aventón Como que dicen Seis meses vos tenés que trabajar Tenés que, este Ver qué hacer Ahorrar algo Para que el séptimo mes Vos tengas lo de la renta Sí, sí, eso sí Es lo normal Porque, por ejemplo Así como yo, pues En los seis meses Ya voy a tener yo Es que hay opción De que ya no vamos a estar preocupados Por estar pagando O conseguir el dinero De la renta Cambio ahí Pues yo me preocuparía más En mi negocio Y todo Y ya cuando me tocaría Pues yo ya tuviera Algo así Ahorradito Para ya estar solo Apagado Y ya Apaga la renta Sí, o sea que te ayudaría Mucho Sí, bastante Pues Muy bien Entonces también muchachos Esto está en práctica Con Marvin Nada más También si una persona Sale y dice Bueno, yo quiero comprar ahí Porque me gustó Como se ve el área Mostra para allá Magui también Para que las personas Vean cómo se ve Y no ver Este O la persona que diga Que nos tola ya Queremos comprar Pues también está la venta O sea, está en dos opciones O bien Marvin O bien un comprador Uno de dos Pero de que se va Se va Digamos va Y en renta O en O vendido Pero de que se va Se va Porque el terreno Digamos que ya está Ya hemos puesto Más que todo Para el negocio Para que se vaya De una vez Entonces O sea que en ese caso Si te apoyaría mucho Marvin Que te apoyen De esa manera Sí, me apoyaría bastante Sí Pues ahí estamos Ya solo es cuestión De que ellos Básicamente como familia Tienen que platicar Con el suegro Alejarse de Digamos Como el suegro Una vez me estaba diciendo ¿Verdad? De que Este Es lo que él Quería Verdad Es tener a sus dos hijos Juntos Porque él Tiene miedo Verdad De que un día Él falte Y Tener a sus dos hijos Separados Lejos Entonces Él se pone triste Una vez se puso A platicar ahí conmigo Ya directamente Sinceramente Fíjese Wilderman Que yo quiero tener A mis dos hijos Juntos Si no están juntos Por lo menos Cerca Y eso es lo que Él tiene allá Donde están viviendo Que Kaylee está ahí Y su hermano Digamos De Kaylee Está digamos A unas 4 o 5 cuadras O sea Puede ver bien a ella O bien a él Entonces Si yo me voy Yo ya no lo puedo Ir a ver a él Ni él me puede venir A ver a mí Y si nos vemos Ya es poco Entonces Él ya se siente muy grande Se siente cansado Dice que yo ya no me siento Con esas narrativas Como antes De que yo iba para allá Iba para acá Aunque todos modos Y como ahorita Digamos en el área Donde estamos Como él A lo que se atiende De que No le están diciendo Váyase de aquí O no sé Sálgase No lo están echando A la carrera Entonces A eso él se atiende De que ¿Por qué se va a mover De donde está Si tanto tiempo Costó estabilizarse Porque ya llevan Tiempo ahí Váyase Ya llevan el año No Ya vamos Para como Para 10 meses Ya van para el año Váyase ¿Y ustedes no han durado Tanto en un lugar No la verdad No porque ¿Cuánto es lo máximo Que han durado Digamos así Lo mínimo Digamos en un lugar Que les den así Para vivir Lo mínimo Mínimo 6 meses 6 meses Ajá ¿Y máximo? Lo máximo 8 7 Así Y las mudanzas Que hacen así Ustedes De mes y mes Que así Incluso que cuando Nos fuimos para allá 5 cabalitos duramos Si Allá en 5 meses Aparte las mudanzas Que ustedes se van Y se llevan Para allá Ya es extra Ya es extra Fue la gran Ajá De que Ahí si Como estaba en conserva Tú Te jalabas Todas las cosas O sea que si Por ejemplo Vos estás aquí Posando Y te dice Mira vos Tienes que irte A los 15 días Ahí vas con todo Encima Ahí va todo Concedíamos Un tractor Si no Un camioncito Y a echar las cosas Aunque de fiado Lo hacíamos Pues Trataba de la manera De su Para la persona Como uno es dueño No puede oponerse Es que ese es así Vos donde uno no es dueño Y eso es lo malo Vos donde uno Se le oponga El dueño Como quiere Te van a sacar Pero donde vos Te opongas Al dueño El vecino Se entera Se entera Al otro Y no te vuelven A dar en esa aldea Por problemático Por eso mucha gente Cuando dicen Que se salgan Piden por favor Que les den Tasequiera un mes Para buscar Pero vea Piden de favor De que por favor Dame tiempo Ellos no se oponen Ninguno se opone Porque nosotros Lo hemos visto Lo único que dicen Es que está bien Pero deme tiempo Porque a veces Que ya están conscientes De que no les pertenece Porque las personas Que se han puesto Al brinco Al final Terminan sacando Hasta con la policía Pero a esas personas No les vuelve a dar Nadie conocido De ahí Ni una recomendación Te llevas mala recomendación Mala reputación Pues Entonces Tienes que irte De la aldea Obligadamente A buscar un nuevo lugar Porque ahí Ya quedas Digamos Con las puertas Cerradas En cualquier persona Entonces Mostramos lo último Que falta Este vos Este Marvin Y que Mira Mira aquí Y aquí Están las pilas Y esta grande Imaginando Aquí Palabar Ay Dios Suave No Es limpia Y una piletona Grande Tenemos el baño Justamente al lado Y tenemos Lo que es La bañera La bañera Más que todo Esto está en la vez Aquí estás solo Para que te vengas a dormir Más que todo Aquí es solo Es cuestión De que Si no te des mujer Para la gente Que quiera comer Tiene mujer Y ya está todo listo Solo que no te lo venden Con mujer Este ya es Con cuenta propia Ya tenés que ver Cómo le haces Pero digamos Que la casita Ya está solo Para habitar Es que hay mucha gente Que no le gusta Pasar el problema De andar Construyendo De hacer esto Entonces ellos buscan Si les gustó Aquí mira Lo único que yo le busco Acá y que le veo Para la persona Que compra A mi criterio Solo que lo pinte A su gusto Y ahí quedó Nada más Porque vos sabés Que no a todos Nos gusta el mismo color Todos tenemos gusto Diferente Aquí es solo Es cuestión De que digan Bueno A mi si me gusta Pero el color no O si le gusta el color Tú lo compras otra vez Pintura Digamos Del mismo color Para resaltar más Y ya Ya quedaría Entonces Marvin Lo que vamos a hacer Es platicar con esta señora Con esta persona Y A ver que nos dice Si no es una Pues es otra Pero Son dos personas Que están Digamos Motivadas a ayudar No tenemos A ayudar a la mano Pero digamos Que tenemos La intención De estas personas Y eso cuenta mucho Porque por esa intención Es que nosotros Estamos hasta aquí Porque si no hay Ninguna intención De ayudar ¿Para dónde vamos a Agarrar a la mano? No te vamos a ayudarte Digamos A ilusionarte A una casa ¿Sí o no? No va Imagínate ¿Qué opinas Marvin? Ya como Kaylee Más que todo ¿Qué opinas? Que es la que menos Ha dicho Y es la mujer No pues para Mirka Está bonita la casa Porque todo está Adentro Todo está Hay una necesidad De salir así afuera Y todo está Ubicado aquí Adentro Como le dijera yo En cambio Por ejemplo Hay casas Verdad De la pila está afuera El baño afuera Uno por lejos Así lo tienen ustedes Solita Y el baño De ellos Está retirado El baño Así como de Marvin Está retirado En la noche Me imagino yo Que tienen que pedir ayuda A uno para salir O no salir Así como ahorita Y cuando está lloviendo Peor Se llena de agua Se llena de agua Y te tiene que mojar Uno para ir al baño Es un sufrimiento Está bien bonito Porque todo está bien Todo Pero como quedamos En lo mismo De que Kaylin Y Marlin Pues Se quedan nada más Con las ganas Y el gusto Si no es que Hasta que confirme La persona Porque Ellos pueden Todo bien bonito Bien calidado Pero vos sabes De que Seis meses de renta Aquí Ya son caros Digamos Imagínate En esta área Estamos cerca del pueblo Ya no cobran 300 o 400 Como fueran allá Aquí ya sube a 600 O a 550 Y si vos querés Con muebles Ya suben a 800 Que sales Por mes La luz aparte La luz aparte Toma que cuenta ya Con todos los servicios Si pero La luz siempre es aparte Entonces Nos vamos a despedir Creo yo Vamos a dejar Este video hasta aquí Marlin Por lo menos Ustedes ya vinieron A ver otro nuevo lugar Y fíjate Que a mi me da gusto Que una persona Quiera apoyarlos de esta manera En otro lugar Ellos recibieron también Una oferta Que es la casita La que fuimos a ver Fuimos a ver la primera Donde no había nada Puro terreno Nada más Puro terreno No hay agua No hay luz No hay baño Nada, nada Simplemente dijeron El terreno Pues se agradece Primero que nada Se agradece El segundo Pues era un terrenito Donde ellos tenían que llevar Sus láminas O ahí les iban a ayudar El único problema Es que tampoco hay baño Luz tal vez les podían dar Pero digamos Que era la belleza Con la escasez Digamos Del baño Porque el baño principal Era de la casa grandota La casona Ahora que vimos Esta gran casona Bien bonita Ahora viene la tercera parte Que es aquí Donde hay de todo Solo que es rentado Entonces Está bonito y todo Pero todo tiene Su desventaja Entonces Simawish Nos vemos entonces Gracias a todos Los que quieren comunicar Para 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 comprar Pues también Hasta a la venta El terreno Mostrar así Mira Para que se mire bonito De ahí Mostrar así Como se ve De ahí De ahí ¿Cómo se ve De aquí Es un posto Es un posto Es un posto Es un posto Ahí está tomando No hay una ¿Cómo se ve Ah, de ahí ¿Y te hace Faró Gracias.